Tu ausencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Tu ausencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Palaya, mi suerte Mi vida solo es un tormento Tormento Que mata Que mata de dolor Mi vida Palaya, mi suerte Mi vida solo es un tormento Tormento Que mata Que mata de dolor Por mi vida Tu ausencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Tu ausencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Palaya, mi suerte Mi vida solo es un tormento Tormento Que mata Que mata Que mata Que mata de dolor Mi vida Palaya, mi suerte Mi vida solo es un tormento Tormento Que mata Que mata De dolor Mi vida Y el llanto me desgarra el alma 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 ¡Gracias!